El ejercicio de tracto vocal es un grido. Estos ejercicios nos permiten tener mayor beneficio del palo migratorio de las cuerdas vocales. Hay una producción vocal más económica, o sea que es más eficiente y con menos esfuerzo. Y además hay mayor integración de la fuente y el filtro. No sé si habéis escuchado hablar de eso. La fuente es la laríncia, donde se produce como primer sonido de las cuerdas vocal. Y el filtro son las cavidades de resonancia, donde el sonido se va modificando, apoyando. Entonces, el segundo ejercicio aumenta la integración de todas las estructuras, de más o menos dirigentes y más organizadores. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio, ocupando esta bombilla. Primero ejercicio que la hago, entonces la vamos a respirar, así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el sonido de los homocidios. Así. Entonces, va a ser inspirar, eso. Y pasa la otra vez a hacer el sonido de los homocidios. Si no, que estamos todo bien. ¿Ves? Bien. 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 Ahora, lo mismo, pero con la bombilla en la otra. Trata de... ¿Te ponen la bombilla acá? No, está en la altura. Eso. Y te quede poner en la postura. Ya. Inspira. Y lo que también presiona. Ahora con los lados. Ahora, lo mismo, está en la cuerda. y con su ruido ya se va a hacer así ya sin la voz sin la voz bien, de acuerdo inspira ahora ahora mismo pero ¿notar algún cambio en la vibración? ¿por qué trae el agua? si, como te dije pues un poco para sonar necesito un poco más de energía para su planta y que pueda sonar ahora vamos a hacer la bombilla con cobertura con cobertura después nos gusta cara de susto o como el peo exceso o como que eso que una mandíbula baja el palado sube queda como o el paso dentro de la boca ya entonces la vamos a hacer con cobertura sin la boca bajando la boca primero sin el agua y luego sin el agua ya bajando la mandíbula ya ya y pierna ya 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 Gracias. 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 Bien, ahora vamos a hacer un tiempo ya, el pez subido y el tiempo al lado, ya, subido. 1, 2, 3, subido. 1, 2, 3, subido. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con o, subido o subido, ya, primero un tiempo y luego. Bien, ahora último subido, el tiempo y luego. 1, 2, 3, subido. 1, 2, 3, subido, ya. 1, 2, 3, subido, ya. Ahora lo mismo pero con o, con cobertura, o sea, con el contigo lado. Subido, ya. 1, 2, 3, subido. 1, 2, 3, subido. 1, 2, 3, subido. Bien, ahora cuando vamos a hacer una oveja boquilla, transformamos y luego con la E. Bien, vamos a hacer una oveja boquilla, transformamos y luego con la E. Bien, ahora cuando vamos a hacer una oveja boquilla, transformamos y luego con la E. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio, primero vibración labial y luego vibración igual, como la E. Bien, ahora vamos a hacer una oveja boquilla, vamos a hacer una oveja boquilla, transformamos y luego con la E. Bien, ahora vamos a hacer una oveja boquilla, transformamos y luego con la E. Bien, ahora vamos a hacer una oveja boquilla, vamos a hacer una oveja boquilla, transformamos y luego con la E. Bien. 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 Bien.